Estamos en la unidad regional número 8, donde se realizó una reunión con efectivos policiales y funcionarios del gobierno municipio de Plalpalá. ¿Qué nos puede comentar el licenciado Carlos Torres, de Seguridad Ciudadana? ¿Qué tal? Buen día. Sí, empezamos a trabajar ya en conjunto. Hoy nos reunimos a planificar estos operativos de seguridad vial que venimos desarrollando de manera preventiva, para arrancar la semana que viene ya con un operativo múltiple con la policía y la corrección de las actitudes y colocación de multas a todos los conductores, tanto de motos, de vehículos, para hacer ya un trabajo más preventivo y a nivel disuasivo también. Para nosotros, para la policía de la provincia de Júlia es muy importante, ¿no? Trabajar en forma coordinada con la gente de la municipalidad de la ciudad de Plalpalá. Son acciones tendientes a prevenir estos tipos de situaciones que se dan a diario en lo que es el tránsito acá en Plalpalá y zonas adyacentes. Como dijo recién el licenciado, bueno, se hizo una tarea preventiva por parte de la municipalidad de concientización en cuanto a la gente que lleve la documentación y todos los elementos de seguridad pertinentes. Razón de ello, en la próxima semana ya empezaremos a implementar un servicio de seguridad junto con la gente de la dirección de tránsito de la municipalidad y donde se trabajará en forma mancomunada, ¿no? En conjunto, donde ellos irán a hacer la tarea pertinente a lo que se refiere. Y nosotros, obviamente, como policía de la provincia de Jujuy, también buscaremos en cuanto a los controles vehiculares que se hagan, bueno, detectar o establecer vehículos de dudosa procedencia. Por lo tanto, se va a trabajar en forma mancomunada. Por último, licenciados, recuérdenos cuáles son los requisitos que se van a pedir a los conductores de motovehículos y automóviles. En principio, seguimos con el fomento del uso de cascos, cinturones de seguridad como foco de esta campaña para evitar este tipo de accidentes. Tuvimos muchas lesiones, muchas muertes en estos últimos tiempos. Entonces, el foco inicial o el foco que vamos a continuar es obligando, pidiendo la obligación del uso de cascos y cinturones de seguridad. Paralelo a ello con el tema de las licencias de conducir, que estén al día, los seguros, el tema de patente también, que tengan las boletas al día. Y bueno, y todo, obviamente, que siempre exigimos la forma de conducir, la forma de circular de tránsito con respecto a las velocidades, con respecto al respeto de los semáforos y en las intersecciones también el respeto de circular con precaución, más que nada.